Gracias. 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 Mira Manolo. para esto hace falta mucha voluntad. Vamos a ver. No es que yo fuera tan tímido como tú. Pero algo ultraído o si quiero. Hasta que un día comprendí. Por el caminos de casa a la oficina. Y de la oficina a casa no iba a llegar solo al cocinito seguro, al cine del entreno de los sábados... ...y ahora... ¿Ahora? Mira. Ya bebe, 토amante, vestido como una tizia, con coches propios, veraneo en la playa y acumulo brillo ahorrado para la bebé. ¿Eh? Toma, anda. Bebe, ¿qué es esto? ¿Esto? Whisky del vuelo. No, es que nunca has tomado whisky, ¿eh? Oye, ahora que vayas bebiendo whisky. A lo mejor al principio no te gusta. Después te enloquecerás. ¿Tú que toma? ¿Yo? Un recortituyente. A base de complejo vitamínico. Con leche, huevo, vitamina. Te echo un poquito de filipole. Una radiadura de Viagra. ¡Te vas a poner como un toro! Oye, 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 que aunque soy soltero, no me gustan las corporaciones, ¿eh? Te tomas un vasito de esto y es como si te dieras un festín en un restaurante de lujo. Se trata de un invento japonés. ¡Ah, no sé si no japonés! Oye, mira si será bueno que el químico que lo inventó empezó a hacer los experimentos con un ratoncito así de pequeño. Y tras varias semanas de tratamiento, el ratoncito empezó a crecer. A crecer y a crecer. se escapó de la jaula y le cazaron a tíos en la calle creyendo que era un jabalí blanco. ¡Madre mía, qué barbaridad! No me extraña que los americanos tengan ese miedo a los japoneses. Como que el día menos pensado inventan la manera de subir a la luna, pero van un paseo, sin cápsulas, sin acolo. Ahí es donde los vistas que... El teléfono. Bueno, el teléfono. Sí, sí, ya sé que es el teléfono. Tranquilízate. ¡Se la es! ¡Se la es! Pues sí, a lo mejor es él. Me dijo que llamaría sobre estas horas. Pero cálmate. Yo estoy muy nervioso, Manolo. Cálmate, te recomendaré como merece. Cálmate. ¿Sí, dígame? Sí. ¿Con Raimundo? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Sí. 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 Mire, aquí le tengo. Aquí le tengo. Sí. Se llama Bernardo. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que hacía tiempo que no le echaba la vista encima, pero lo encuentro bastante potable. Sí. Sí. Ya sabe que tenemos destinos paralelos. Sí. Él entró... Yo entré en la oficina y me salí y él entró en el seminario y se salió. ¿Los motivos? Pues no sé cuáles fueron. Me imagino que lo haces todo. Sí. Sí. Y dígame, ¿cuándo va a venir? Sí, ya. Vale. Yo lo que creo es que se debe de quedar aquí desde ahora mismo. Necesitamos personal especializado. Ya. Ya sé que es novato, pero a él le especializo yo en cuatro días. Que sí. Sí, sí, sí. Procuraré que actúe con prudencia. Que sí. Muy bien, Don Raimundo. Venga. Hasta ahora. Venga. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo es que estoy muy asustado. ¿Tú crees que serviré? Claro que servirá. Con lo tímido que soy. Vamos. Todo es cuestión de lanzarse. Sí, es que cada vez que me lanzo me doy de morro. Bien. Con tu carácter. Y mi consejo. Puedes hacerte lago del mundo en cuatro días. A ellas les gustan tímidos. Se sienten ¿Cómo te diré yo? Maternales. Y así presumen de atrevidas. Las que leyes. Que son ellas las que tienen que caer. Si no creyera que vale, no te hubiera propuesto a pertenecer a a nuestro clan. Claro. ¿Tú no tendrás novia? Bueno, novia, novia. Salgo con una chica. Solo salir. ¿Salgo yendo? Ah, bueno. Pero será formal. Formalísimo. Eso está bien. Eso está bien. Porque lo que te perjudicaría es que además del trabajo aquí tuvieras que hacer con ella... ¿Ya me entiendes? Ahora es extraordinaria. Loli sí que es extraordinaria. ¿Cómo te diría yo? Es decente, índida, pudorosa. Vamos, vamos, vamos. Como tú. Sí, sí. No sale de casa nada más que con su madre. Bueno, algunas tardes ha salido conmigo porque sabe que la respeto y que soy feliz. Está muy bien. No piensa nada más que en casarse. Eso es. Ahora que lo... Loli y yo formamos una buena pareja. Bien. Eso está estupendo. Pero bueno, ten en cuenta que muchos días no vas a poder salir con ella porque aquí hacemos jornada intensiva. Ya me lo imagino. Venga, tómate, tómate el wifi que te voy a echar otro. Para que te anime. Fáltame, hazlo. Venga, venga. Venga, de un trago, venga, de un trago. Manchete, venga. Ahora, ahora, ahora. Hola, hola. Oye, dentro de unos días esto otro está bien para ti. ¿Y esto? ¿Eh? Eso me viene muy bien. Porque esto es que se pone otra vez el teléfono. ¿Otra vez el teléfono? ¿Quién será ahora? ¿Lleva una tarde? No, como que lleva, me parece una telefonista en bata de galas, ¿eh? No sé quién será ahora. ¿Sí? Dígame. Sí. Hombre, Trini. Trini, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí. Oye, cuéntame, cuéntame. Ya sabes que yo siempre, siempre te escucho con muchísimo interés. Cuéntame. ¿Qué tal? Me he encontrado ya. Pero la baja, ¡Shh! Déjame. Vejame. Es que era muy pesado. Es muy pesado. Este. Sabe por dónde va. Sí, sí Oye, ¿no sabes cómo me alegro de todo lo que me has contado? No, mujer, no, no No me alegro de que te hayan enterado de apendicitis, no No, no, lo que me alegro es que hayas quedado bien Aunque tú siempre estuviste bien, si lo sabré yo, picarona Sí Bueno, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que me interesa muchísimo? Sí, vaya, sí Que no estoy dispuesto a que me cuente toda la operación ¿No? Es que Ya, 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 pero ¿Cómo la veo? Es el playo Bueno, sí, resumiendo, guapa Que te han dejado como nueva y quieres darte un garbellito por aquí, ¿no? Sí ¿Cuándo? ¿El martes? Sí Espera El martes Sí ¿A las cinco? Sí, genial Pues mira, te voy a presentar a un chaval nuevo que tenemos aquí Que ya verás, va a ser Vamos, vamos Maravillas contigo Sí Adiós, Trini Hasta el martes Adiós, Pielín Adiós ¿Quién era? Una pelumada Que en sus momentos de pasión Quiere que la ponga el vals de la zona ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué pide a un marino? Y dice que eso se lo recuerda Le quería mucho No, que no, que no Le odiaba Le odiaba Que es una masoquista Que le gusta la marcha en plan mental Pues sí que la hay chifrada Ah, y en vista de eso me la andosas a mí para el debut Claro, claro, claro Para que te vayas dando cuenta de lo dura que es esta profesión Ah, que esto es ahora una profesión Claro Mira, aún no tenemos sindicato Porque somos pobres Pero, pero todo se andará, ¿eh? Este trabajo tiene mucho recártel Y necesitamos una pensión para la BG ¿Para la BG? Bueno, quien dice la BG dice los cuarenta, cuarenta y poco ¿Otra vez el teléfono? No, 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 ahora no es el teléfono Ahora es el tinga de la pobre Mira, lo mejor es que te escondas en dentro Vas y dentro Aún no eres conocido por la clientela Vas y ya te alicio Venga, vas y dentro Ya, por si viene algo de... Pero, pero Manolo No me dejes mucho tiempo ahí solo Porque me da por pensar en esto No, 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 entiendo Tranquilízate Te lo digo porque me da por pensar en esto Me pongo malo, ¿eh? Sí, sí Tranquilízate Voy a abrir Pase, pase Cierre, cierre la puerta, por favor Me han seguido, me han seguido Y cuando yo digo que me han seguido Es que me han seguido ¿Qué has seguido, señora? No lo sé, pero me han seguido Me lo da el corazón Y el corazón de una mujer no se caña nunca Eso creo yo Qué simpático, hombre Supongo que usted será Manolo Efectivamente, pues yo soy Manolo Pero, Manolo, Manolo Sí, señora El famoso Manolo El que ama con frenesí Veo que conoce mi fama El Manolo que es capaz de hacer dichosa A una mujer desgraciada hasta la coronilla Sus uniformes son fidelitas ¿Y qué más? ¿Qué más le han dicho? Ay, maravillas, hijo maravilla Una amiga mía le ha puesto por las nubes De no ser así, nunca me hubiera atrevido a dar este paso ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me han seguido! ¡Me han seguido! ¿Pero quién? ¿A punto de destino? No lo sé, pero me han seguido Pero, pero, calma, señora, calma Tranquilícese, tranquícese, siéntese Está bien Me sentaré Y procuraré tranquilizarme A su lado Ay, me han dicho ¿Qué es usted? El desenfreno El delirio El diablo en persona Bueno, bueno Se hace lo que se puede, ¿eh? Pero me han seguido Pero, ¿quién? No lo sé A alguien A pesar de que me he vestido así Para disimular Porque sin este traje Y este velo Nunca me hubiera atrevido a dar este paso Sin yo le contar Bueno, cuente, cuente Soy todo ir ¿Podría darme un vasito de agua? ¿No prefieres mejor entrar en situación? Un poquito de... Ay, no, no, no Alcohol no Que se me sube a la cabeza Y luego no sé lo que hago Prefiero agua Bueno, como quieras Tenga, señora Muchas gracias Ay, es que estaba seca, ¿eh? Ya lo veo, ya, ya Ay, es que estoy nerviosa ¿Qué digo nerviosa? Estoy nerviosísima Bueno, pues dale He dicho que se calme Ya sabe Que está en buenas manos ¿Ah, sí? Sí Pues eso es precisamente Lo que más me preocupa Estar en buenas manos Porque No sé si le he dicho Aún no me ha dicho nada Ah, no No O se lo digo ahora Verá Yo Soy viuda Vaya La acompaño en el sentimiento Pero ya me había dado cuenta Yo por la ropa Mejor dicho Viudísima ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Pues desde que murió mi marido Vaya Un pariente ¿Algún amigo? No tenga cuidado Porque aunque la hayan visto Entrar en el portal Aquí En la puerta de al lado Hay un edificio Hay una fotografía ¿Eh? El edificio sabe que tiene Diez plantas Y como aquí al lado Hay una fotografía Puede decir Que ha venido a retratarse Eso me tranquiliza Ay, porque no sabe usted Lo que he sufrido Hasta dar este paso Y menos mal Que vine en taxi Menos mal Porque si viene a pie Donde la retratan Es en la calle Bueno, pero Pero no le da importancia A lo que ha hecho Ya sabe que vivimos Tiempos nuevos Pues tú le demuevas Ah, pero es que yo Soy de las de antes Ah, sí Pues parece usted Muy recientita Ah, sí Sí, sí, sí ¿Usted cree? No, no, no ¿Por dónde íbamos? Bueno, pues Sí, me estaba contando Que su amiga Loli Le había dicho que viniera Eso es Eso es Me dijo que viniera Y que preguntara Por Damián No, pues Damián No Se jubiló hace cosa de un mes Ah ¿Y Paco? Paco tampoco Paco se fue a Cáceres Creo que allí Hay un gran porvenir Sí La Lidia, ¿no? Claro ¿Y Antonio? Ay, Antonio 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 Falleció hace una semana No pudo resistir Pero qué es lo que pasa Hay una epidemia Que no, que no, mujer Cáceres el oficio Es que Como hay tanta demanda Saber Pues se agotan las existencias Oh, caramba Ya Pero cómo ha sabido Que yo era Manolo Hombre Pues Me lo dijo Loli Me lo dibujó con tantos detalles Que nada más verlo He supuesto que era usted Manolo Sobre todo Le he reconocido por la bata Claro Que también me dijo Como es usted Sin bata Ah, sí Y como le dijo que estaba Ay No me aprecuente con preguntas Hasta ahora Yo he sido una mujer honesta Sin tacha Y ya me he cansado Estoy dispuesta a pendonear No se dice así Se dice de muchas maneras Pero usted puede utilizar la que más le guste Usted cree que lo que hago está bien ¿Usted cree que lo que hago está bien? ¿No es una mujer libre? ¿Y si no lo fuera? Pues también es libre de hacer lo que le dé la gana Y digo yo ¿Por qué? ¿Por qué necesita el velo? Ay, no, no Desvelarme aquí no Yo solo me desvelo por las noches Y eso por culpa de mi marido ¿Pero cómo por culpa de su marido? Pues no me dijo que era viuda Por eso, por eso Por culpa de mi marido Que ya no puede acompañarme por las noches Como es la obligación de todo un buen marido Pues nada, muy bien Pues ya me ha contado su historia, señora Y como no están la mía Y Paco Y Antonio ¿Qué? ¿Se conformará usted conmigo o no? ¡Pero qué dices! ¡Qué insinúas! Pero vamos a ver ¿A qué ha venido usted aquí? ¡Hombre! Ya puede usted imaginárselo, ¿no? Me da vergüenza decirlo Hasta pensarlo tiene su tema Hacerlo no, ¿eh? Hacerlo no Porque no se puede dejar de ser decente A velocidad supersónica No olvides que yo soy una mujer decente Y aunque busco un plan Es un plan El plan decente Estoy tan sola Tan abandonada Que necesito amar Y ser amada Es un crimen ¿Verdad que el amor No es ningún delito? No, no, claro que no Aunque muchos Empeñen en todo lo contrario ¿Verdad que el amor Es un medio de comunicación social? No había caído yo en eso En la comunicación De un socio Y una socia Habla usted como un libro abierto Socia Digo Llámeme Remedio ¿Por qué? Porque me llamo Remedio Aunque muchos me dicen Remedio Y no le digo mi apellido Porque como le he dicho Soy una mujer decente Llámelo a mi tío Me dijo Cuando vaya Puedes dar tu nombre Porque Remedio Hay muchas En cambio el apellido No es nunca el apellido Además Aunque usted no se lo crea Estoy segura De que me han seguido Oiga, oiga Hay aquí donde esconderse Al chiquillo En cambio el apellido Como eso Puede pasar ahí ¿Qué se te es? ¿La toma? ¡Eso! Lo único que me faltaba Bueno, bueno Si no le parece bien Puede salir a la terraza Y saltar al piso de al lado Y si no Meterse en el armario Hombre Será muy pequeño ¿No? Pues no se crean Que está construido A todo confort Tiene aire acondicionado Cáles va a ser Centrado Cui-fi y jacuzzi Tiene de todo De todo No, de original Va a ser cosa De quedarse a vivir En el armario Ya lo ha hecho mal De otra En caso de emergencia Es el sitio Más seguro Y de toda la casa Bueno Oye Y como ya conoce Todos los rincones De la casa ¿Por qué nos vamos? ¿A dónde? Pero vamos a ver Que mi tiempo vale mucho ¿A qué ha venido aquí? Ay, porque me lo preguntas Y ya lo sabe Canalla Sí lo sé Adorada Rene Venga, vamos Por favor Cierre los ojos ¿Para qué? Porque voy a desnudarme ¿Aquí? Con toda esta gente ¿Pero para eso Pase ahí dentro? No, no No te desnudas Si solo me voy a desnudar De cuello para arriba Ah, pues Pues nada Oiga No nos verá nadie, ¿no? No, no, no Ni los vecinos Ya sabes Que los hay aficionados Por no decir Cotillas Que usan prismáticos Y hasta telescopios Que no Que aquí estamos solos Completamente solos Solos Y en este caso No tenemos vecinos Porque está la iglesia Y el parque al lado Que no hay nadie Vale Eso me tranquiliza Si es así Me desnudaré Vaya Es usted muy guapa Hombre Por parte de padre En cambio En el cuerpo He salido a mi madre Me lo imagino Bueno, señora Tenga Vamos ¿A dónde? Pero a dónde Camino de la felicidad Camino del delirio Camino del frenesí Ay, no, no Pero es que no le gustan Esos caminos Me encantan Pero son caminos De perdición Pero qué más puedes perder Si eres viuda Y cree que solo se pierde En la soltera Ay, si se enterase Mi vecino Porque ahí donde lo ve Yo soy una señora Muy señora Y donde se ponga una señora Allí estoy yo Y que no se ponga nadie más Es que con usted Hoy tengo bastante Mamá Tengo miedo ¿Pero de qué? Pues el paso Que acabo de dar Pero si no Nos hemos movido del sitio Y la culpable De todo esto Es Loli Dentro de unos minutos Dejaré de ser Una mujer decente ¿Es eso decente? Y mire Yo no sé Si será decente O no será decente Pero es que vamos a estar así Toda la tarde No, Manolo, no Tienes razón Esto hay que tomarlo Como los medicamentos De golpe Y sin pensarlo ¿Con qué vamos? Vamos a seguir Los antiguos consejos de la tele Vamos a la cama ¿Eh? Vamos, que vas a ver ¿Quién es remedio? Pero Ni perro ni manzana Mejor dicho Manzana sí Tiro para adentro ¡Ada! Tiro para adentro 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 Tiro para adentro